Si yo pudiera Si yo pudiese apagar Oye apagar el fuego que hay en tus labios Si estoy sediento de amor ¿Cómo hago para besarlo? Tus labios que son carnosos Que son carnosos Encierran pasión y encanto Van emanando alegría Es difícil compararlo Por mucho que hay en el mundo Tus labios fueron mandados Para dar besos ardientes Como el sol de los veranos Y tener un fiel cariño Para siempre conjugarlos Por mucho que hay en el mundo Tus labios fueron mandados Para dar besos ardientes Como el sol de los veranos Y tener un fiel cariño Para siempre conjugarlos Y tener un fiel cariño Y tener un fiel cariño Quedan medio Y tener un fiel cariño En ese cah narrow En el mundo FIES оuder Como nunca imaginé, imaginé de que le podía encontrarlo, tuve que esperar un tiempo, pa' ese sueño realizarlo. Es el Dios omnipotente, el que ha querido mirarnos, unidos como uno solo, por el resto de los años. A cada paso que doy, tu beso voy recordando de un manjar muy especial, tus labios van impregnados y con esa tensación es difícil olvidarlo. A cada paso que doy, tu labios voy recordando de un manjar muy especial, tus besos tan impregnados y con esa tensación es difícil olvidarlo.